...decibimiento y humillación y les decimos ¡No más! Y este proceso de transformación del país ya se ha iniciado. Tenemos que convencernos, más de un 80% de los venezolanos hoy entendemos que esta gente se tiene que ir. Maduro y su régimen se tienen que ir. Y para eso, claro que vamos a conquistar la Asamblea Nacional a pesar de todas las trampas que están haciendo porque piensan hacerlas todas, porque se saben perdidos porque no tienen crúpulos, porque ellos reconocen esta fuerza esa luz en los ojos de nuestros jóvenes que no van a dejar su país de las madres que no le vamos a dejar una sociedad dividida, violenta, desgarrada de los padres que sabemos que por encima de todo vamos a proteger la familia venezolana ellos que se encierran y se esconden porque le tienen terror al pueblo esos que están allí sí saben cuál es la verdad y por eso salen corriendo cada vez que se produce una tragedia en Venezuela pues bien, ha llegado la hora de decirle a todos ellos que se han amparado en la corrupción y en la impunidad más grotesca aquellos que José Gregorio y yo y César tuvimos que enfrentar no solamente por la aberración de sus palabras o de sus actos pero es que hasta la violencia física llegaron en la Asamblea creyendo que con eso nos iban a doblegar pero no se dieron cuenta que esos golpes lejos de dividir nos fortalecen por eso, doctor Franceschi, por eso Carla por eso cada uno de ustedes, arismendinos que han sufrido la injusticia que han querido enterrar la verdad de Enrique y del drama de la corrupción que aquí ocurre yo les digo, tengamos no ya la esperanza Carla la seguridad y la certeza que viene la justicia en el cambio y en la verdad no solamente vamos a lograr la Asamblea Nacional Maduro y su régimen tienen que irse porque el cambio en Venezuela y la transformación está muy cerca y vamos a ver